¡Hola, Biscuits! Bueno, estamos aquí otro martes más y esta semana el tema es... ¡Sí! Habéis acertado, es Disney. He pensado en hacer un random playback de todas las canciones de Disney que tengo en mi iPod porque me encantan las canciones de Disney. ¿Y qué es un random playback? Pues es poner canciones que tengas en forma aleatoria y hacer un playback. He puesto todas las canciones Disney de mi iPod en una lista de reproducción, como podréis ver ahora aquí. La voy a poner en aleatorio. Así que ¡empecemos! ¡Bumba! ¡Ya hay niños delante! ¡Ah, lo siento! ¡Hakuna matata! ¡Qué bonito es vivir! ¡Hakuna matata! ¡Viva y sea feliz! ¡Ninún problema! ¡Debe hacerte sufrir! ¡Sí! ¡Canta pequeño! ¡Lo más fácil es saber de ti! ¡Hakuna matata! Piensas que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba con una equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause la emoción? ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¿Por qué yo tendría que cambiar? ¡Nadie más lo va a intentar! ¡Y no entienden que sigo aquí! ¿Quieres construir un snowman? ¿O rodear un bico en las calles? Creo que la compañía está perdida ¡Canté a hablar con las fotos en las calles! ¡Hang en ahí, Joan! Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver ¿Has oído al lobo y a la río de la luna azul? ¿O has visto a un lince de sonreír? ¿Has cantado por la voz de las montañas? ¿Y colores en el viento descubrir? ¡Inmezquino y muy siniestro! ¡Y asusto con mi gesto! ¡Y mis manos de sangre no están limpias! ¡Y a pesar de ser tan sacio, ser violento y llevar garfio! Yo siempre quise ser un campionista Yo soy el rey toreando a los guardias Y hoy no me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el ramadán ¡Y queda un rato! El rey a prueba de espadas ¡Qué horror! ¡Qué bestias son! Yo soy pobre pero un señor ¡Lado, rasgo, toma esto! Solo unas migajas ¡De la mar más que lo amas! ¡Hombre, Aladín! ¡Ha llegado el fin! ¡Gracias por salvarme! ¡Hombre, Aladín! Saben correr, saben saltar Saben que el sol me va a cariñar Sueños sin fin Quiero subir, salir del mar Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Pama naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto Con espinas por fuera ¡Ay! Y te pinchas la mano Te pinchas en vano Si, 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 si Y bajo el sol protecto Con su luz y calor Aprender todos a convivir Con un dicho sin fin ¡Suscríbete al canal! No habléis No lo afecto No, no Por eso estás ¿De qué vas que ganó? Es un cliché Yo lo sé No es amor Todo es hermoso En el principio El corazón se ensalta La mente grita hace más juicio Si es que no quieres llorar por nada No lo podéis lastimar Vais a aprender Pasión de verbador Que tú Pues yo ya Lo logré Ahora tú No puedo irme a respirar Es perirme de mi gente Porque falte a la escuela A entrenar Ya la veo renunciar Que no vaya a descubrirme Tú desearía Hoy saber nadar El perro a perro Es que tú quiscas Eres el perro Es que es lo dunas Vuelven locas a las chicas Vuelven locas a las chicas Y donde esté Su resto es Hermana Don't let them in Don't let them see Be the good girl You always have to be Conceal Don't feel Don't let them know Well, not letting go Let it go Can't hold it back anymore Soñar Es viajar A un mundo Al que a mí Así Oíd mi canción Muy atentos Lo habrá Un momento mejor Tenéis el instinto atrofiado No oléis a carroña real Os hablo De un rey condenado Si falláis Será vuestro final Preparad Vuestro olfato De hienas Pronto habrá Novedades aquí Se acaba una era La nueva os espera Y que no veas el maestro Oíd al maestro Say something crazy I love crazy All my life has been a series of doors in my face And then suddenly I bump into you I was thinking the same thing Cause like I've been searching my whole life to find my own place And maybe it's the party talking Or the chocolate fondue But with you But with you I walk by I see your face And it's nothing like I've ever known before Love is an open door Y hasta aquí el Random playback Espero que os lo hayáis pasado igual de bien Que me lo he pasado yo Haciendo este vídeo Si os ha gustado darle a like Si queréis ponerlo en favoritos Compartirlo También si queréis En la caja de descripción Está todas las redes de Milti Todas las redes de Milti También mis redes sociales Y espero veros el próximo martes Bye bye Biscuits